Ya lo llevo, ya lo llevo. Vas a quejarse donde vayas, yo soy tu padre. Ah, no, eso es cierto. Lleva el sábano así, te dijo, vuelves. ¿Ah, ya no hay cargo? No hay cargo. Y el bloque ya no cruzaron, bueno. ¿Ya no? Ajá. Nos vamos a ocupar el barqueo de uno. Buenas, eh. Puedes tus zapatos. Que se van por unos días acá. A ver. Lleva el sábado. Lleva el sábado. Lleva el sábado. Lleva el ropa porque allá... Ya llevamos. No, es que no. Vamos a pasar con el mismo calzón todos los días. Lleva el ropa. Sí, el mismo calzón. Lleva el ropa. Sin paja, ¿no? Solo vueltas. Sí. Vamos asando carne, solo una media vuelta. Sí, güey. Sí. Pero luego esto ahí, digo, me voy a cambiar. Ni uno de los papeles tiene todo. Me voy a cambiar, digo, digo, cuando es todo sucio, tira. Para la madre, para que puche, hija. Para. Ahí, el barrio está viendo, hermano. Así es como hace el barrio. Están mal. Pero, bueno. Ya, tú dices. Yo estoy igual, ya. Pérdeme, pero no. Pérdeme un botito. Falta algo, lo vi ahí adentro. Igual está nuevo, hermano. Sí. Sí. Ya que, ya mucho, eh. Vier ayer, nosotros íbamos a tocar. En el carro lo traíamos. Tenía escudas. Solo se estiró el carro, usted. Y veníamos manejando. ¿Se lo metas aquí? ¿Se lo metas aquí? ¿Se lo metas? Si nosotros ayer, cuando veníamos, a lo mejor lo zampamos adentro. Lo zampamos adentro. Y medio. Uno cada lado. Porque puede abrir la puerta. ¿Se ha llegado gente y se ha curado? Sí. Ha llegado personas piedras, así allá. Y ya salió, dice que... ¡Ay! Hay que llevarlo en medio, digo yo, porque si no llegan así en la pura puerta, de repente... Ya tienes que ir ayer también adentro. Solamente que se vaya alguien de ustedes, hermano, también. Yo voy idioma. Porque mire cómo es solito, un sol abrió la puerta y salió. No salió corriendo ni que... No salió corriendo ni que... Yo no lo voy a dejar de hacer los papeles. ¡Fueinado! 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 Yo lo que llevo ahí... Solo va a usar el pein. A ver, a ver, no llevo ahí los... Y eso. Sí. Sí. Nosotros allá lo buscamos o lo venimos a su casa. Y al que cabo con nosotros tranquilos, luego salió. Si fuera gente que le quisiera robar, ese candado, así le va a hacer uno mirar y se abre. Sí. Y esta varilla ya no estuviera. Allá iba. Esa varilla... Ahí hay por lo mínimo unos recintos que suelen hacer varillas. No, mentira. Ahí están las varillas tiradas. Se lo llevan. O sea, hay cosas aquí, que digamos los ladrones de gallinas o de pollos, se lo llevan. Se lo llevan. Porque esos no son ladrones que entran a saltar. Son ladrones que miran que si vos te descuidaste, ahí hay algo de valor, se lo llevan. Así como el tonel se lo llevan. Y ya lo dan. Así como el tonel le riegan el agua poco a poco, se lo pelan. El tonel ya no estuviera ahí. Ya no. Es fácil bajar del agua. Pero te das cuenta, no toca. No es por... Lo que pasa es que no es... No es... Son a los cinco. Apagar la luz de adentro para luego, así para que una vez quede. La de afuera, eh. Las dos. Ajá. No, la de afuera sí dejarlo encendido. Porque no vaya a ser bien que se nos olvide la niña aquí a nosotros. O si no dejarlo apagado, nosotros vamos a encenderlo. Ah, va. Ajá. Sí, porque voy a mandar a alguien a la tarde encenderlo. Ajá. Voy a mandar una bombilla más grande, voy a poner, fíjate. Esta también es bien pequeña. Ajá. Para que tire buena. También ahí atrás hay bombillas, pero están quemadas. Sí, no. Solamente que esta... Voy a mandar a arreglar eso también ahorita. Sí, hombre. Si ya lo hubiera arreglado, eh. Si vieras cómo está todo cholata, ¿no? No, Wilter, ahí no me respondían. No tuve que chingar yo. No, lo que pasa es que ese candado es el que me llega a mí. Mirados. El candado, Dios feo. Mira el sauna. Chavo mío. Es que lo que no hay es una... Es que mira, si no es una cosa es otra cosa. Otra vez dejaba con señas, y ahorita comía con pita. ¿Cómo la arreglar ahorita? ¿Vivo? ¿Cuánto? ¿Por qué no? Ay, yo llevo hambre. Ay, yo llevo hambre. Mira, pero... No cierra, va. No, hombre, mira. Ya. ¿Y las gatas ahora se hacen sin luz? No, no, no. No, no, no. Ahí tú ahí no entras ya. Ahora te puedes pegar con la autopista que da el chingarado ahora. Sí. Ay, mi madre. Sí, yo más o menos conozco un poquito la gomera. Ya. Está hecho. Ahí ya no entran, pelón. Pero ese pelón, ¿qué es eso? ¿Y eso qué es? El hierro del... Ajá. Ustedes que más vieron el camiseta. Y la llaga, mamá. Más vieron la llaga. Más vieron comprado, vos. Tachas, nachas, mirá, pues. Al ratito, pues yo te esquí en la casa de pelón. Y componé la argolla. La argolla la componé. Para poder echar candado. Este... Porque realmente está bañado. Es que iba más o menos. Sí. Cuando, cuando, cuando. Ahí está. Ahí está. No, es que vamos. No, es que va. Solo, ¿sabes? Solo ¡Oye! ¡Aquí adentro! ¡Aquí adentro! ¡Adentro! ¡Aquí adentro! ¡Adentro! ¡Aquí adentro! ¡Aquí adentro! ¡Se va a ir de Angélica! ¡Sí, está bien! ¡Ya han ido terminando dos pies! ¡Uy, chivete! ¡Gracias, Dami! ¡Más! ¡Veniste, Pe! ¡Veniste! ¡Ven, cabrón! ¡Ven, cabrón! ¿Qué pasa que no quiere que...? ¿Se tiré del pajo? ¡Tú, cabrón! ¡Sin pajo! ¡Sin pajo! ¡Un jugo, cabrón! ¡Un jugo, cabrón! Se les salen los ojos cuando viste much a pelombo ¡No hay servicios! ¡Cabrón! ¡Un jugo, cabrón! 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 ¿Para que no salga a correr? ¿Sabes que va bien entrar ahí? ¿Ven? ¡Un jugo, cabrón! ¡Ajá! En la comida va a agarrar camino y mala onda Llamando a Tacha Celular Hay un chucho de delante Hay un chucho de delante Hay un chucho de delante Es una chucho de bolsa Lo mismo ¿Viste lo mismo? Mira la santa ¿Un chucho de delante? No, era una bolsatera Hasta mí me bajó Pelón más que la mano No me deja ver ¡Ah! Pelón no quiere agua pura Yo para que si iba para bañarse Yo solo barro a correr Es que aquí El llegando a la mangalera es donde se le mete ese mio pisado No es que yo tenga ese mal Si no es Aquí porque fíjate que cuando agarró la patada a irse para descuento La calidad, durmió Ni sintían toda la noche Hasta cuando los íbamos a venir ¿Sin tío? No será que aquí No dicen pues Delante vas a ver Ahí vas a ver Ahí vas a ver Ahí vas a ver Si no hay tamales No vamos a comer tamales ¿Solo cuando llega la mangalera hace así? Hoy se dieron cuenta Esas no son paja mías Y allá también Cualquier lugar agarra camino Pero ya no tanto Estaban de bolinos Ellos fueron de la calle Si Y ayer Hasta ustedes fueron de la calle ayer Y fueron de la calle ayer Y fueron de la calle ayer Corrió Como si estaba oscuro Ni cuantos A la madre Ayer no se las nada Oye vamos a ir a echar a Robert con la calle Ahí en la noche Si 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 Yo cuando los dijeron Cuando la calle Iban Oye que iba diciendo la calle Preguntaba si estaba Aquí Pero como vi que estaba Apagadas las luces ahí No estaba ahí como la calle Y estaba cerca de ella Sabes No salió Y nos contestó Que chupacada salió No está la calle Ahí está la moto de Robert No está la calle Como a las 10 a la noche era Si Ah si cuando salió 10 y media era Y una puerta Lo tenían parado A preguntar si estaba No estaba No está la calle Si Así si 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 Solo eso Si me ha encontrado Hoy si Nada 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 Pele 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 yo me siento débil no como ya no como así que bueno es que no está dando la chupa en vez de curarte vos quererte más daño a la chupa y empezar a comer de comer y habitar pero la mara todos compremos me llega al 100 o 3 y se podrán sentir los rayos los que tenés yo pensé que tal vez se habían agarrado con la sanda quería pegar a la sanda y la sanda no se dejó yo pensé que tal vez dijeron le metió sus rayones eso es lo que pensé yo que cargas sus rayones pero no es eso ni que es por el a mí me está pagando igual lo de mamá cuando le pasó un 2010 hombre de veras mamá le puso enfermedad así como estoy yo va mamá va que te venían cosas en la mente así yo lo que me agarraba es no sé por eso yo a veces le pregunto a él qué es lo que siente cuando le agarra de eso de que ahí se va a mí me agarraba eso pero saber de repente le agarra a uno como que uno quiere correr pero yo digo que es de la mente pero dios primero yo siento que el hongos también tienes que poner tu parte poner de tu parte ya desde ahorita pedirle a dios yo quiero sanar saname señor de esta enfermedad si es enfermedad leve o es enfermedad o es mal mal cosa pero la cosa es que usted tienes que pedirle a dios que a mí no solo que yo también casi no estoy un poco mala con mi chicha pero primeramente doña Angélica con la oración primeramente usted se recupera ya si no pues como había dicho Willy que él va a apoyar con los gastos de eso ya son especialistas en eso aquí en la aldea se han ido muchos allá y gracias a dios cuando vienen ya vienen mejor ya pero como allá lo tratan pues le dan medicamento ajá y lo tratan ahí así lo cuidan no lo dejan ni que salgan ya yo vengan resultados unos 15 20 días ya yo mismo llamo miren aquí su paciente ya está mejor ya analiza bien las cosas se lo dan de alta luego pues si mucho en un mes tardan las personas o 15 días por ahí más si se compone luego 15 días ya lo dejan venir para su casa ya al 100 otra vez y cada 8 tiene que ir a que lo revisen otra vez es como en un hospital no hay que ir al 100 ya no es necesario ya porque ya ya es como que uno va a un lado a una operación o un chequeo de algún embarazo así entonces vamos a continuar con el siguiente pero ya está durmiendo descansa pelón dormite si quieres vamos a hacer bui